Me encuentro con el señor Rigoberto Campos González, candidato a diputado local por el Distrito 1 de aquí de Baja California, por el partido Movimiento Ciudadano. Rigo, ¿cómo estás? Tu primer acto de campaña. Muy bien, muy confiado, muy seguro, muy contento, muy satisfecho por la respuesta tan grata que recibimos esta primera parte del día en los lugares que hemos recorrido como Algodones, Ciudad Morelos. Así es, Rigo, tus propuestas aquí, bueno, sabemos que conoces bastante de la problemática de aquí del Valle de Mexicali. ¿Cuáles serían tus principales propuestas ya como candidato? Definitivamente es una lucha frontal contra la corrupción, que desde el Congreso vamos a pedir transparencia en las cuentas, por eso vamos a legitar y fiscalizar también los presupuestos de ingresos del Estado, los presupuestos de ingresos del Estado, las dos partes. Vamos a ser muy vigilantes de esos recursos, dineros etiquetados para infraestructura y que no llegan al Valle de Mexicali, que no llegan a nuestro distrito. Estamos proponiendo una agenda fuerte legislativa en cuanto a propuestas de ley para asegurar el derecho humano de la salud del Valle de California, que llegue en tiempo y forma. No es posible que no haya ambulancias bomberas en todos los seguidos del Valle de Mexicali, o que una vida cueste un tanque lleno de diésel de 1.500 pesos. Vamos a procurar una policía más segura, ellos como agentes y equipada como policía. Vamos a tratar de proponer a través de exhortos y de iniciativas que en vez de Dirección de Seguridad Pública, sea Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a buscar desde luego la municipalización del agua, que sean los municipios que le administran el agua. Vamos a procurar las leyes que no tiene Baja California, una ley estatal de agua, donde reconozca el agua como derecho humano. No nada más que lo diga, una ley de vida silvestre, una ley de desarrollo rural sustentable. Muchas gracias, Rigo. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras mandar adicionalmente? Sí, que nos den apoyo y confianza este 2 de junio. De este lado está lo que queremos, seguir combatiendo la corrupción. De este lado estamos los que queremos, cuentas transparentes y progreso para el Valle de Mexicali. De este lado estamos los que queremos una historia nueva en el Valle de Mexicali.